Hola chicas, ¿cómo están? Miren aquí tenemos a Ian y me vine a dejarlo al colegio porque el día de hoy mis hermanos se fueron para el doctor así que a las 3 nos tocó levantarnos super mega tempranito, bueno ellos ya se fueron al doctor yo estoy aquí llevando a pequeño Ian al colegio ya que él está haciendo su escuela de verano estamos caminando por aquí por el cementerio para ir al colegio, vamos a cruzar ahora la pista a ver, voy a cruzar la pista y luego me vuelvo a conectar chicas chicas miren aquí les estoy mostrando el colegio de Ian ahí está es totalmente, las escuelas son totalmente diferentes a como son en Perú aquí hay una entrada, estos son para los más grandecitos y allá adelante es por donde entran los más chiquitos pero parece que hemos llegado super mega temprano porque todavía la puerta no está abierta bueno les voy mostrando las casitas que hay por aquí ahí están, están super bonitas esta área de aquí es bien tranquilita lo malo que cuando sí para la época pues el colegio se acumula un montón de carros porque todos no, los papás, las mamás se van al trabajo y pues a donde sea se tiene que parquear para dejarlos vieron esto ya es la coche, por aquí entran por aquí entran, o sea aquí vamos a esperar a que entren a que abran mejor dicho porque todavía entran como a las 8 de la mañana así que nada, vamos a esperar aquí Ian, dentro de un ratito las vemos a las chicas ¿verdad? ¿las vemos dentro de un ratito? y las veo ok, ya él está allá con la profesora está allí, mira cuál es, cuál es a ver, mis dedos no me va ok, es el que está ahí bueno, ya me toca dejarlo y nos vamos para la veterinaria porque tengo que recoger las medicinas de Yoshi que ahorita les cuento bueno, les andaba contando que ya justo acabo de dejar a Iancito voy a ir a recoger a la veterinaria el antibiótico de Yoshi porque le había dado, bueno estaba con los bronquios y le recetaron un, ay estaba tosiendo bastante también así que lo que el doctor le dijo es que se toma sus pastillas para la tos cada ocho horas, le mandó su antibiótico porque estaba con bronquitis se lo tiene que tomar por siete días y bueno como ya es un perrito que tiene su edad tiene ya 14 años le han mandado unas pastillas para el corazón porque tiene el corazón un poquito enlargado y el doctor lo que dijo era que con el tiempo bueno, ya por la edad no se podía hacer más nada más que mantenerle el corazoncito como que las arterias estaban un poquito bloqueadas también así que con esa medicina iban a hacer como una limpieza a las arterias para que fluya mucho mejor la sangre a su corazón nada yo voy a esperar aquí el bus y nada luego nos estamos conectando dentro de un rato para ver que más seguimos haciendo ok mis nenas bueno, yo me quedo aquí voy a esperar el bus vamos a ver a que hora llega mira, estos signos de aquí son es un paradero de bus por si ustedes vienen aquí a Nueva York ya saben que eso es un paradero de bus simplemente miran la parte de arriba que es esta parte de aquí están los números de los buses y ya ustedes saben que ahí pasan esos buses de aquí nada, nos volvemos a conectar a ver que más seguimos haciendo ok, bye bye ok chicas, ya estamos aquí en la veterinaria vengo a este de aquí y bueno, ya le acabo de pagar y ahorita me van a traer la medicina que es para Yoshi que les estaba contando que era los antibióticos por ahí pasa el bus y luego nos vamos a ir a tomar el bus de regreso que es por acá mi amor ay mi bebé mira, acabo de llegar a la casa ay mi chiquitos este sinuquito ay mi amor tú también ese es Yoshi él es el que está con los bronquios un poquito ay mi bebé ay mi otro me trae su dinosaurio ay 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 mi vida ay se me caen los lentes se me cae todo bueno chicas les voy a dar un poco de cariño a mis a mis bebés y dentro de un ratito me vuelvo a conectar estamos en la tienda estamos en la tienda de TJ Maxx así que me las voy a llevar a pasear para que ustedes vean las cositas que han salido miren este vestido precioso por favor es así de jean a 16 con 99 miren ese voladito espectacular y luego también vi otro vestido miren en rosita mega divino miren es larguito me encanta me encanta me encantan los detalles que tienen aquí al costado y luego me gustaron estos vinchas en Perú le decimos vinchas no sé cómo le dicen ustedes miren en diferentes colores rosado celeste este me encantó está súper divino es de la marca Natasha y tiene un precio de 5.99 hay de este tipo también están divinos hay un montón para todos los gustos chorcitos of course chorcitos chorcitos porque ya el calor está aquí estos chorcitos con estrellitas que ya vienen 4 de julio se vienen mucho de moda las cangureras para este verano las pones simplemente la cintura y este pones ahí tu celular tu billetera un montón de cosas de un montón de diseños también para para poner tienes las súper megas de colores y también encontramos estas de corina y el color súper llevadero para todo el verano me encantaron estas carteras de aquí también que es como de soguilla en forma de cuadradito está súper divina qué más encontramos miren estas mochilas de aquí que se ven espectaculares un montón de bolsitos miren estos de aquí este en rosita está divino guau el precio no está divino 229 dólares hecho en italia guau 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 229 vamos a ver hay esta amarillita esta rojita con mango largo y así chicas qué más vamos viendo por aquí que ya me tengo que ir a recoger a mi sobrino vemos el lado de los cepillos para todas las chicas miren este de aquí me encanta bueno me voy yendo chicas porque ya es hora de recoger a mi sobrino y simplemente vine rapidito rapidito a ver cuáles eran las cosas nuevas que había aquí en la tienda me voy chiquis ya llegué de TJ Maxx me olvidé bueno no realmente me olvidé sino que no pensé que iba a comprar cosas en TJ Maxx y no llevé bolsa dije solamente voy a ir a mirar y al fin y al cabo salí comprando les voy a mostrar unas cuantas cositas he comprado más que tres cositas pero eran cositas que necesitaba bloqueador solar estoy comprando este de Alba Botanicals es para la piel sensible dice sensitive sunscreen con SPF de 50 es libre de fragancia y es un spray claro o sea no te deja una cosa blanca en la cara dura 80 minutos te puedes meter al agua y puedes estar 80 minutos sin necesidad de reaplicártelo es una forma con ingredientes veganos super interesante y me costó 8.99 así que también se lo compramos bueno lo compramos para realmente lo compré para toda la casa para todos los que usualmente salimos al patio y tenemos que protegernos por supuesto de los rayos ultravioletas así que hay que echarse su protector solar especialmente a mi papá que le encanta estar afuera y regresa super mega negrote 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 y no se echa ningún tipo de protector solar luego luego viene luego viene el cumpleaños de joshie que es mi pareto más viejito cumple 14 años y le compré esta cosita bella de aquí y tiene el cosito este para que muerda y juegue está super mega lindo y este me costó 4.99 y por último me compré un polito que está super chévere déjenme ver donde las pongo por aquí actually las voy a poner aquí que me da mucho más luz y miren es un polito en color crema y tiene la foto de unos perritos que es anchito de manga corta y dice dogs are better than people los animales son bueno los perros son más son mejores que las personas y lo puedo poner con un pantalón buzo como lo que tengo ahorita o unos jeans o una falda me lo meto hacia adentro y queda super mega chévere ahora sí hola papillas como están bienvenidas a un videito más al canal y aquí me encuentro en el cuarto estoy con este vestidito de aquí super mega fresquito me encanta me encanta super mega fresquito la tela es bien delgada ahí está miren tienen estos detalles de estas florecitas super mega lindas miren quien está por aquí Inuki papi ay que lindo ese bebé ay que mollo que mollo ese bellito miren es un bebé hermoso divino mi amor mi papacito hermoso es él y bueno le fui a hacer unas comprillas les voy a hacer una recomendación en este video esta serie se llama Adentro y Cerde es una serie turca muy pero muy pero muy buena el enlace se lo voy a dejar en la cajita de descripción con el capítulo número uno yo voy en el 90 totalmente me tiene enganchada se las voy a dejar porque realmente no quiero que se la pierda muy pero muy buena con actores super mega cute miren esas cositas divinas de ahí oh precioso precioso bueno vamos con las compritas que hice ya ni me acuerdo en que tienda ah en JCPenny si fue en JCPenny fui a comprar el domingo con mi esposo y fuimos a ver unos zapatos para él para la cocina pero no encontramos y bueno yo en JCPenny como habían varias cositas muy lindas bueno aproveché en comprar y miren me compré estas sandalias por 5 dólares muy pero muy lindas miren el detalle con las florcitas quedan super mega bonitas por aquí les va a pasar como es que me quedan ok ahí me las estoy probando chicas miren uuuh quedan super 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 mega bonitas super divinas para lo que viene siendo la primavera está regia 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 ahí están miren ahí me pinté las uñas con el esmalte que me había llegado de Ipsy se los muestro si no vieron el video de abriendo la bolsita de Ipsy me mandaron este esmalte de uñas y queda super bonito es el que tengo justamente en mis dedos y también pues me di una pasadita a mis deditos del pie y queda super divina con estas sandalias de aquí bueno ahí ya la vieron y queda super mega bonita yo soy en la talla 7 pero me compré en la talla 5 o 6 y me queda muy pero muy bien así que ahí está por 5 dólares está espectacular luego aproveché también y compré unos BBDs y luego compré estos BBDs para chicas para nosotras lo iba a agarrar en la talla S pero me pareció muy grande así que la agarré en tamaño extra small es un essential tank en inglés le dicen tank nosotros yo en Perú le llamo BBD unos tanks compré en rosado compré en este celestito y compré en este rosado más fuerte habían de un montón de colores y cada uno estaba en especial a 5 dólares cada tank luego estaba caminando por el lado de las ofertas que se quieren están sacando ya las cosas de de invierno y me compré este que es un suetercito no sé cómo es que lo llamen así es con estilo peluche y me gustó para la época cuando ya viene el frío las mangas son largas esto me imagino que te llega como a esta parte de aquí del brazo y es toda super mega peluchonga ahí está tiene unos bolsillitos aquí en la parte de adelante tiene su gorrito su capucha para que estés bien abrigadita y me pareció super mega cute este lo compré en especial también de 34 dólares lo compré a 10 con 19 ok con el 70% de descuento y lo compré en la talla extra extra large porque me gusta usar así super mega anchito cuando uno sale a correr o a caminar con unos leggings o unos pantalones unos zapatillas y ya estamos listos para salir a caminar al parque chiquis me llegó pacotito y creo que son mis zapatillas vamos a abrirlas se las voy a mostrar la compré en la página de DSB doble si viven aquí en Estados Unidos se van para la compu DSB doble y ahí compro yo todas mis zapatillas esta es de la marca Dolce Vita aquí están super mega lindas para que la vean para que la vean divinas miren tiene como estilo piel de culebra tiene aquí como unos brillitos y en la parte de atrás es de un color meloncito ahí está la nena super mega divina y ahora sí me paso a despedir hola chicas bueno ando en busca de una paleta de rubores y estoy yendo a Ulta para ver si consigo una que esté menos de 10 dólares quiero que tenga varios colores y voy a ver si es que encuentro de Makeup Revolution ahí está mi maquillaje el día de hoy en tonos rojitos ya estamos aquí en Ulta así que vamos a ver de la marca Revolution ok no veo paleta de rubores solamente veo rubores así individuales este está muy bonito pero ando buscando un color como rosa este está muy llamativo miren este la nueva máscara de Revolution la Blow Out Lash Out es un primer el primer cuesta 8 y la máscara cuesta la tía en la parte de Elf vi estos labiales de aquí que me parecen súper interesantes tienen como un corazoncito en la parte de en medio los colores están bien lindos dice con el centro hidratante y te da un shine tengo tantos labiales que realmente no quiero comprar labiales estos son los bálsamos que han salido a 5 dólares y nada sigo aquí buscando oh miren los labiales de NYX los lingerie aquí les dejo los colores miren esta paleta de NYX oh my god oh my god the seal saw ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo les fue en la corrida? Bien. Un poco corta, pero bien. ¿Quién no dio más? ¿Ian o tú? Los dos corrimos iguales Chiquis Entramos a uno de los pasajes Del Del bus que digo yo Es del parque Ahí va Inuki Apurado, apurado Porque Ian va ahí adelante Pero quiero que disfruten Del paisaje Así que yo Me voy a quedar calladita Y quiero que escuchen Los cantos de los pájaros Así que Ya me callo Chicas miren Compritas nuevas Me compré este labial de aquí De la marca Wet n Wild Megalast Liquid Cutsuit Este es un labial Metálico Así que vamos a ver Qué tal nos va con este labial de aquí Es libre de crueldad animal Dice cruelty free Aquí está el conejito Compré este color también En notas metálicas Este es como un Rose gold O un Rosado dorado Súper mega lindo también Así que compré Estos dos Los compré en la tienda De dólar Cuando los vi Me emocioné Porque usualmente Si voy a la tienda Five n Wild Estos cuestan Cinco dólares Cada uno Así que si los hubiera Comprado en la tienda Five n Wild Me hubiera costado Diez dólares Y solamente los compré Por dos dólares Me compré Este esmalte De aquí También Este es De la marca LA Colors Que es como Tiene como Escarchita dorada Así que Lo voy a estar usando A ver qué tal Este es en el color Cinco Cuarenta y cuatro Y me compré Una barrita De estos Los Snickers Peanut Brownie En cuadraditos Tiene Noventa calorías Por cuadradito Así que Vienen Dos cuadraditos Son ciento ochenta Calorías Así que La mitad Noventa calorías Así que Vamos a estarlos probando A ver qué tal Dice que contiene Caramelo Chocolate de leche Maní Y el brownie De chocolate Se ve Súper mega espectacular Me compré Este nuevo Perfumito De la marca Pink Sugar Este es el Creamy Sunshine Lo compré En la tienda De Burlington Y me costó Diecinueve Con noventa y nueve Vamos a estar haciendo Reseña de este Perfume A ver Qué tal huele Cuánto es su duración Etcétera Etcétera Ahora sí Chicas Ya listas Para irme A dormir Espero que les haya gustado Mucho el videíto Del día de hoy Gracias por haberme Acompañado Este día Y ya con la carita lavada Con crema puesta E hidratante Les puedo decir Que nos vemos Hasta otro videíto vlog Bye bye Hola! Hola! NoNIE Benistan . La luz